...de acuerdo, de gente... ...hoy vos hijos digan que hay un día... ...no me quise... ...tanto tiempo pasó desde el día... ...que te fuiste... ...ahí supe que la tempranidad... ...no me quise... ...cuando suena la temprana, suena Santa Raja... ...que se canta por seguida... ¡Gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ... 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